Dale, sacude, ranca, canca, can, DJ, can, TVA, Tudor, guay, verde, ranca, canca, can, muevese, culan, amudearte, guayarte, acariciarte, sobarte, paletearte, chuparte, quemarte en un viaje, acabarte, dale, sacude, muevese, culan, en el pucheo dale, enciende la tuya, amuna, bulla, dale, gata, maulla, dale, gata, maulla, gata, 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 g Te ves y pula, te ves picheo, dale, encende la tuya Vamos, brahúlla, dale, gata, mahúlla Dale, gata, mahúlla Te controla que te voy a dar placer Aunque digas no, será mi mujer Te voy a complacer, será mi mujer Te voy a dar placer, será mi mujer Gata, brahúlla, vámonos a fuego Esta noche va a haber guayeto y sobeteo Si yo te beso queo y te doy sin miedo Gata, michu, michu, dale hasta el suelo Guaya que guaya, suda que suda Esta noche no hay censura Chula, chula que suda Guaya que guaya Esta noche he pasado de la raya Rondiarte, guayarte Acariciarte, sobarte Paletearte, chuparte Llevarte en un viaje hasta Marte Una vez la montamos en la china En la tarde Impactando La zona Quien dijo que no se jodea Fuera del parque Jajajaja Puente la paz es llena Guaya, guaya, guayeteo La temperatura La encendimos en fuego Ves escula Guaya que guayeteo La Temperature La Encentimos en fuego Y me secula Guaya que guayeteo La temperatura La Encentimos en fuego Es escula Guayeteo No me secula Caro jeo y tuuno Jajajaja Paleteo Muslima Filkat